Un video en redes sociales muestra la violencia que presuntamente un niño de Veracruz de 8 años sufría a manos de su madrastra y su padre. Los hechos se registraron en el municipio de Hueyepan de Ocampo, cuando el menor fue grabado caminando y llorando sobre la colonia Dante Delgado. El hecho ha indignado a la opinión pública. El menor fue resguardado por la policía municipal y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la familia del DIF ha interpuesto la denuncia correspondiente, pues el niño, de nombre Ali, tiene lesión en su oreja provocada por una pinza y además quemaduras en su cuerpo. Su madre ha solicitado la custodia, pues Ali le fue sustraído de su hogar por su papá, además vivía amenazada por su expareja. Las autoridades afirmaron que el niño se mantiene resguardado y será entregado a la familia que logre acreditar y demostrar que el menor tendrá una mejor vida. Por lo pronto, se espera que la fiscalía termine de integrar la carpeta de investigación correspondiente y se gira en órdenes de aprehensión para que los responsables paguen el daño realizado al menor. ¡Gracias! ¡Gracias!